En este bloque comenzaremos con una serie de tips de defensa personal que creemos bastante conveniente, no solamente para enfocar el trabajo de la Alianza Argentina de Taekwondo en la parte deportiva, sino también en esto que tanto nos preocupa hoy en día, la verdadera defensa personal. Este es un contraataque de golpe de puño, bloqueo y estrangulación al cuello. En este caso se puede ver un hombre contra una mujer, una mujer que resuelve este golpe a corta distancia y luego realiza una estrangulación hacia el cuello del oponente. Recordemos que este tipo de estrangulación son conocidos como un candado, el cual aprieta las carótidas y si no hay una buena inervación de oxígeno hacia el cerebro, en unos pocos segundos el atacante puede llegar a desmayarse. En este caso se puede ver la secuencia donde un hombre agarra a una niña desde su muñeca ella gira rápidamente y pega enérgicamente un golpe de puño certero a la zona inguinal luego corre alejándose de su atacante. En esta secuencia de defensa personal queremos mostrar el realismo de la enseñanza de la Alianza Argentina de Taekwondo donde enseñamos fehacientemente a defender e irse, algo fundamental para una niña contra un hombre. En esta otra secuencia se produce un agarre por la espalda de un hombre hacia una niña. En este caso podemos ver que la niña ataca con varios codazos hacia la cabeza del atacante principalmente a las zonas vitales como son los parietales y la sien. Luego que se producen los impactos, la niña sale corriendo cuando el agresor ya la ha soltado. En ninguno de los casos los niños deben quedarse a seguir luchando sino que deben correr y salir del agresor. Esta última secuencia de defensa personal que vamos a ver hoy es donde se encuentra la situación de un hombre tomando a una mujer por la muñeca con evidente superioridad física y la mujer golpea con una patada lateral de talón un Yopchagi a la rodilla Sigue una zona altamente vulnerable para el atacante. Luego ella remata con un golpe ascendente con palma de mano a la nariz del agresor. Luego que se produce el impacto, la mujer también corre para no presentar ningún peligro hacia su persona. En próximos programas tendremos más bloques de defensa personal de la Alianza Argentina de Taekwondo con los distintos instructores diseminados en todo Buenos Aires. Por otro lado, este domingo van a poder ver las actividades que realizamos de la Alianza Argentina de Taekwondo de la Taekwondo Internacional exámenes y principalmente una clase estrictamente marcial una clase, como se dice hoy en día, old school. Gracias.